En Baleares estamos buscando una entidad que tenga experiencia en trabajar con jóvenes emprendedores para que se una a la red. Nosotros funcionamos, Youth in Spain es como una organización paraguas que ayuda a organizaciones del ámbito local a hacer mejor su trabajo de apoyo a los jóvenes emprendedores y estamos buscando activamente, y es uno de los motivos por los que estoy aquí, una organización que sea una organización privada, sin ánimo de lucro, independiente, con experiencia en apoyar a jóvenes emprendedores para que forme parte de la red. Sí, siempre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si comparamos el trabajo por cuenta propia o el emprender con el trabajo por cuenta ajena, yo al por cuenta propia solo le veo ventajas. Eres tu propio jefe, escoges compañeros de trabajo, escoges la actividad a la que te dedicas, fijas tu salario, eres libre. En cambio, había una frase de Steve Jobs, me parece que era, que decía, si tú no persigues tus sueños, alguien te contratará para perseguir los suyos, ¿no? Pues yo prefiero perseguir los míos.